Sin este juego de mentiras debe haber un ganador Que nada nunca nos separe de este amor de los dos Soy la mañanita que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti Te espierta mi vida ¿Cuánto cambió tu esposo desde que se casaron, no, mijo? Ya los paladitos cantan, la luna ya se ocultó Esas son las mañanitas que cantaban Tanto que haces por ella y ni siquiera te lo agradece Mírala, se ve que ni siquiera quiere estar aquí con nosotros Moleto, Los Ángeles, Madrid Vestido 400 dólares Mariana del Molino Pues no No, amor, no quiero No quiero que ni tú ni yo tengamos redes sociales, ninguna Es pésimo para la niña, mata la mística Mata el amor ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Quién es tu? Me río Otra vez ese apellido ¿Quién es la familia del río? Parece mentira que han pasado 35 años de feliz matrimonio Tres hijos hermosos que ya son adultos Y tú, mi amor, que no eres un hombre perfecto Pero sí es perfecto todo lo que hemos construido Y eso me hace muy feliz Gracias Gracias Salud Esta noche yo quisiera decirles Vamos a volver con un discurso ahorita Bueno, como ya bebimos Ya cenamos A disfrutar de la fiesta Tan lindos mis patrones Y pensar que los conocí recién casaditos ¿Cómo pasa el tiempo, mijo? Toda una vida con ellos, amor Sí, mijito Hola, Olga Hola, señorita Alejandra Buenas noches La están esperando Gracias Hola, Chuy ¿Tanto tiempo? Hola, señorita Alejandra Amor Ay ¿No? Sí Mi amor Hola ¿Cómo estás? Me fue imposible llegar antes Pero aquí estoy Hola No te voy a perdonar que te hayas perdido mi discurso, ¿eh? Perdóname, Renata Pero estoy en plena reelección El trabajo me absorbe Pero no me perdería por nada La fiesta de aniversario De los padres de mi prometido Bueno, pues hicimos una cena deliciosa especial Para nuestra futura seta ¿Eh? Gracias ¿Vamos, mi mamá? Sí Vamos ¿Cómo te la estás pasando, mamá? Bien ¿Tú lograste estar sobrio? 37 días, sí, contando Qué bueno Oye, mamá Francisco Javier no iba a terminar con Alejandra Ay, mijita ¿Cómo crees? No sé si tu hermano está enamoradísimo de esa mujer No está ocupado Olíganlo Olíganlo ¿Cómo que? No, no, no ¿Qué? 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 A ver, a ver ¿Qué? Primero que nada ¿Dónde está mi regalo de aniversario? No, pues el regalo se lo dio a tu esposa No, no El regalo de aniversario Está debajo de todo esto ¿Cómo que quieres? Pues, cuáles Ay, sí, estamos en tu casa Nos van a descubrir ¡Rapidito! No, no Ay, perdón Ay, perdón Qué pena ¿Papá? Camille ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video